Días en la Nación Más. Sigue. Café de la Tarde. Muy bien, aquí seguimos con Café de la Tarde. Y primero nos enteramos de la decisión de la Fórmula 1. No habrá más promotoras. Es una decisión para no cosificar a la mujer. Bueno, ahora se suma el TC2000, el SuperTC2000. De esto vamos a hablar con Fernando Cis. ¿Cómo va a ser? Vamos a saludar a Jamie Trautmann, perdón, que se sumó a la mesa. No la habíamos visto. Exactamente, luego de la decisión que había tomado la Fórmula 1. Todavía no empezó la temporada, pero ya hay una decisión de que no van a estar las promotoras más en la grilla de partida, como estaban, y lo habíamos comentado aquí en Café de la Tarde, mostrando generalmente los números y en las posiciones donde van ubicados los autos. Ahora se suma el automobilismo nacional con dos de las categorías, o una de las categorías más importantes, que es el SuperTC2000, y su prima menor, que es el TC2000. Esas dos categorías no van a tener las promotoras en grilla de partida y no haciendo lo que estamos viendo acá en el video. Es decir, desfilando sobre la grilla de partida habrá que ver porque hay una posibilidad de que ellas sean reubicadas o que tomen otro rol dentro de lo que es el automobilismo argentino. Ese es uno de los puntos principales, ¿no? ¿Qué pasará con el trabajo de tantas mujeres con esta decisión? Por eso vamos a hablar con el titular del SuperTC2000 y TC2000, Antonio Abracian, que está en línea. Antonio, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, en primer lugar, anunciando que se suman a esta decisión que ha tomado la Fórmula 1 de no tener promotoras. Bueno, en realidad no nos estamos sumando a la decisión de la Fórmula 1, sino que estamos proponiendo un esquema diferente. Nosotros vamos a continuar con las promotoras y lo que vamos a buscar es que cumplan un rol que vaya más allá de la estricta exhibición de publicidad, sino que participen en promociones, que cumplan el rol de promotoras, pero que estén involucrados dentro de las acciones que hacen todas las empresas dentro de nuestro evento. Ah, está bien. Por lo cual es una búsqueda de cambio de rol o eliminación. Claro, perfecto, Antonio. Entonces está muy bien que marque la diferencia, ¿no? La diferencia con la Fórmula 1 y entre SuperTC2000 y TC2000. Entonces es que deciden continuar con las promotoras, pero en un cambio de rol. ¿Cuál sería ese cambio de rol? Bueno, nosotros técnicamente una promotora es una persona que promociona una marca o que ayuda a promocionar una marca. Eso pasa en la mayoría de los eventos. Uno va a la costa y encuentra un evento en el cual hay una promotora o va al salón del automóvil y hay una promotora. Y ahí están cumpliendo funciones, están relacionadas con el evento. Explican un producto, manejan una promoción o distribuyen a la gente dentro de la promoción. Lo que no están haciendo en esas funciones es simplemente estar paradas en una línea de cartas para hacer vida como publicidad. Y eso es la función que estamos tratando de evolucionar. Que vayan y trabajen sobre la base técnicamente de una promoción, pero no que se exhiban como publicidad estática. Antonio, a diferencia de otras categorías, la contratación de las promotoras va por parte de las casas matrices. ¿Esto va a ser una norma que va a tener en la categoría y va a alcanzar a todas las marcas? En realidad, las promotoras son, digamos, personas de promoción que traen las marcas a nuestro evento. La categoría en sí misma no tiene ninguna promotora propia ni trabaja con promotoras. Las marcas son las que promocionan su producto dentro de nuestro evento. Ellas son las que deciden la vestimenta, el formato y qué función cumplen. O sea que la categoría... ¿Estamos de acuerdo ahora? Lo que va a decir es que no van a poder estar en grilla de partida, que van a tener que cumplir otras funciones fuera de la grilla de partida. Sí, en la grilla de partida solamente va a poder estar una y lo va a estar en un contexto de exhibir el cartel de posición. No más, pero va a estar una. En la línea de boxes va a poder estar, pero no en función de exhibición. Va a poder estar en función de trabajo directo. Y va a poder circular por todo el evento como una acción más de promoción. Lo que no va a ser es publicidad estática en línea de cámara atrás de una nota. Ahora, Antonio, recién usted decía que también las empresas son las que van a terminar de definir la vestimenta y creo que ahí está uno de los puntos más importantes que generan también este tema de la cosificación. Uno las ve... En este momento estamos compartiendo imágenes mientras conversamos con usted y en todos los casos siempre, bueno, se resaltan las curvas de las promotoras, las diferentes partes. La vestimenta es un punto importante a tener en cuenta. En este caso, ¿en eso no va a haber algún cambio? Bueno, a ver, la vestimenta es un tema muy sensible. En nuestra categoría, en nuestras categorías, ya hace tiempo que la vestimenta es muy adecuado para un ambiente familiar. No están las vestimentas provocativas, ni mucho menos que la gente se puede imaginar. De hecho, nuestra idea es tratar de continuar en el mismo camino, de que las marcas que utilicen vestimentas sobria, que sirvan para promocionar, pero que no sean excesivamente insinuantes. ¿Pero ustedes le van a dar algún lineamiento para acompañar este cambio que quieren generar desde el automovilismo? Sí, es la idea, pero hoy ya ese problema está resuelto en nuestra categoría, con lo cual es simplemente continuar con el lineamiento que hoy tenemos. Antonio, ¿han tenido charlas con las otras categorías? Estoy hablando del turismo nacional, del turismo carretera o del top race para unificar y que todo el automovilismo argentino se alinee detrás de esto que ustedes comenzaron. No, no hemos tenido conversaciones. Creo que cada categoría es bastante libre de generar el ámbito apropiado para cada una de las personas. Creo que cada una puede tomar o no, o cambiar. No hace falta que nos pongamos de acuerdo. Por otra parte, por parte de las promotoras, se ha escuchado hablar a Florencia Sacanti, que trabajó también o estuvo bailando en lo de Tinelli, que ella habló de su trabajo como promotora, dijo que no quería que se confunda lo que era una promotora con cualquier otro tipo de oficio y defendió muchísimo el trabajo de las promotoras. Dijo que es un trabajo que muchísimas veces te permite estudiar sin quitarte tanto tiempo de trabajo. ¿Qué opina de esto? No, yo concuerdo 100%. La verdad que, y en la experiencia que tenemos nosotros, no hay por qué confundir a las promotoras con cualquier otro tipo de actividad. Lo que sí está claro, y lo que nosotros queremos recalcar, es que acá no estamos hablando de ninguna condición de las promotoras, sino del rol que cumplen dentro del evento. Y acá el rol que pueden cumplir es una de publicidad estática o el rol mucho más activo de ser verdaderas promotoras. Y lo que estamos buscando acá es que promocionen la marca, no que sean simplemente un elemento publicitario estático. De la condición de las promotoras, por supuesto, estoy 100% de acuerdo con la posición de Flor. Ahora, ella habla específicamente de los puestos de trabajo, del miedo a perder puestos de trabajo. ¿Usted entonces, con lo que nos cuenta, que a diferencia de lo que resultó en la Fórmula 1 van a ser, no perderían las promotoras puestos de trabajo? ¿Aseguraría usted que todas ellas continuarán con sus puestos de trabajo? No debería ser un factor la cantidad de puestos de trabajo. La verdad que nosotros lo hacemos en el contexto de creer que estamos ayudando a agrandar las funciones de promoción dentro del evento. Y con vista a que las promociones dentro de nuestros eventos sean cada vez mayores, con lo cual eventualmente podría haber más promotoras. De todas maneras, por supuesto, yo no estoy hoy en condiciones exactas de decir qué van a hacer cada una de las marcas, pero de las marcas que hoy trabajan con nosotros, todas unívocamente van a seguir trabajando exactamente igual, adecuando las funciones tal cual estamos planteando acá. Antonio, ¿esta decisión partió de las marcas hacia la categoría o fue al revés? ¿La categoría tomó la decisión y se la comunicó a las marcas? Bueno, fue un trabajo en conjunto, ¿no? En mucha consulta mutua sobre las necesidades de las marcas, sobre las necesidades que a veces tienen las marcas, también devolucionan en su forma comunicacional. Creo que en ese sentido nosotros no solamente tomamos lo que hoy es un movimiento que viene más de afuera, sino mucho lo que hacen y buscan las marcas acá. Las mismas marcas están en nuestros eventos, también participan como promotoras en un montón de acciones, salón del automóvil, acciones en la costa y demás, y en todas cumplen esta función que estamos buscando acá.